también está contemplando ahí está se están tirando dos veces así como la yo voy a ser aquí ahora los bichos a la picha de la fuerza este amor secreto la ivana no está más fuerte que yo me comí porque me comí lo llevo y lo llevábamos vamos vamos así es mira hoy lo mastica todo y uno es que lo mismo picante da ganas de vomitar mira baldo mira baldo pero estamos más potencia que comiense más ahora poder también ya puede tomar agua no no tú puedes tú puedes y que es muy grueso que el sabor lo picante porque lo picante que no se siente no sé qué tiene nuestro cuerpo que el picante del esófago para abajo no se siente hasta que llegue no no pica y el estómago a veces que arde pero que el sabor la sensación eso es pero no lo paso lo mastico y lo mastico y lo mastico y que no está picante porque si no estuviera requeta enchilada como el de la joana no estaba y me daba el de ella y me daba el de ella y me daba el de ella ay de verdad pues uy que está vomitando por la nariz me voy a estar ayer el de ella ayer el de ella ayer le tocó ayer le tocó es que mira ya es tuyo ay viaco vea la pava ay vea un niño un niño ay vea un niño ay vea un niño salió ayer pa no se ha preguntado como que ha salido ayer pa pregúntale a ella mira la salió ayer pa pero no mira la baba no salió ayer pa pero es de ella no es de ella pero sí pero salió ayer pa que tiene con respecto a esta con respecto yo creo que la saliva es de las cosas más bueno depende que haya hecho noche jajaja jajaja pero es de las cosas más higiénicas no pero cada una cuando uno va a salir en serie y no se sabe que es lo que haya hecho ay cámara y me date los hombres con vos ay no Dije que cuando abre la boca a un niño le llora Por el premio de la Jocelyn Pero yo me lo voy a dar Pues si, obvio Por el premio de la Jocelyn Lo masticó Lo votó Bueno, lo pasaste porque luego se te regresó O no le pasó Es que como dicen de los picantes te dan ganas de vomitar No, pero a mí nunca me ha pasado Joaquín, ¿Usted le pico? Sí No le vaya a dar asco Ay, qué asco Me voy a jutar aquí Puchile Ya le quito la picante a aquella Sí Es cara de asco Yo la chupo ahí a todo A qué sabe la saliva de la Jocelyn A chino A chino No, hombre, esto me me lo voy a dar asco Nada, vos me van a dar asco No, va a salir No, va a salir No, va a salir El chile está potente entonces Tiene buen chile yo hermano Ya Va, entonces la Alejandra se lleva al primer la Jocelyn Vaya, entonces el botecito por favor El botecito Vaya, cucharita La cuchara La cuchara Vaya, déjame ¿Quiénes son los botecitos? Ustedes dos Gilo Y la Abby Gilo también Yo quiero probarlo Échenme Probe de los dos Jalapeño y Ese Un solo tapón, un solo tapón Yo solo ¿Quién le vamos? Vos también Sí Yo ya lo probé el otro ¿Vos más primero? Sí, dale Va, dale Perdón ¿Qué tanto? ¿Usted me avisa? Yo quiero probar ese Una vez Dele, dele entonces Usted diga viejo Ah, ya Dele Cúrate Otra cuchara ¿Quién tiene el tapón? No sé ¿Quién agarra el tapón? Leje Otro ¿Quién lo agarra? Vamos, de chistín, dale Y luego le queda viendo al sapo y a chistín Otro Hasta Gilo, Gilo lo quiere probar Cierra la cara ¿Qué hicieron? Hay bajilo con todo ¿Quién? La va lo de ahí arriba para guardarlo ya Allá en Choro Vaya La cuchara Igual que el de la Olaria estaba grabando Sí ¿Qué? Es que se leó Ojo, miren los ojos de Peca Es que me fue una semilla por la nariz No veo que Una semilla Más, más, más Le falta otro Ok Vaya, le puedo botar ¡Ey! ¡No, no, no, no! Lavate, lavate Ahí viene el Choco Vaya, ya lo pueden tirar ¿Vaya te pueden ir a meter a la piscina? Y el muerto ¿Qué onda, sapito? Está como el que provee la espada Ay, viene Joshua Vaya, pues sí Sigo a tiempo Sí, ya tiene Todavía me Miren, ahorita ya no me ardes Aquí tenemos ¡Josua, vení! ¡Vaya, vení! ¿Cómo tiene la ala? ¿Cómo tiene la ala? Ah, ¿verdad? Ah, picante, pues Sí Estaba picante No, bueno Sí, estaba picante ¡Sí, demasiado! ¡No! Me dice Osvaldo Yo te quiero probar Trae, te voy a sacar una cucharada Pues viejo No, no, no Es que duerme Es que ese es lo que tiene ¿Qué pasa, Isla? Abra el paso, Joshua A ver si le tiene que servir A ver si Solo por estas cosas me llama ¡Abuela! Oiga, ¿cuál es que te ama? ¿En serio? ¿Por qué hay que hacer? Vaya, tu chala ¿Qué hay que hacer? Dice, vaya ¿Cómo es que hay que hacer? A ver Ahorita, ahorita esto Nada más comerte una cucharadita de chile ¡Potente para bichar! ¡Ya! ¡Buenos! No, no, no No, no, no Solo por eso lo voy a dar Solo por eso lo voy a dar No, 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 no 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 Más, más, más Dale Dale Miren el chistín Miren el chistín Es que cama Es que no es que pique Sino que tiene un hormigueo Que duerme Ay hijo, ya está más alado Es más do que probé Merme la lengua Y se siente como amargo Ajá Es que no se siente Cama, pero está el llagón Lo desesperado Ya, votalo No Espere, espere Si queremos ver el huevo Ah, no, ya está bien Eso Cuando uno lo mata Lo dice Dale bien, bien Ahora lo probé Con los pepinos Donde vino el chistín Ah, sí, ya lo había probado Ah, ese era para el final ¿Qué es un chistín? ¿Por qué llorás, papá? Ah, es que viene que ahorita aquí va subiendo las gradas Me golpeé el dedito pequeño No, pues todo bien Solo se siente el hermano No, pero se aplica Ni la avi, ve Aparte de estar llorando todo bien Quiero ver Aparte, ajá Es que la avi es buena para Chile Está bien Más que viera que bien para Amado Fue lo primero que le dije Que no te vas a tocar los ojos Y fue lo primero que hice Vaya aquí en el otro El sapo, sapo ¿Qué onda, sapo? ¿Cómo va? Está rico Está bueno Está poderoso, pica Está rico Se siente, se siente el ardor Pero no pica Solo se siente lo caliente O sea, en el entonces Lo que iba a Choco Era exageración Obvio Ay, sí Ay, sí Pero Choco hasta ahora Que le está dando eso No, es que es lo que estaba diciendo Que cuando entró Era bien diferente Pero yo no sé ahora ¿Qué le ha pasado? En su mente En la mente del que ha cambiado No sé Pero Creo que es el amor Pero como que se ha reprogramado Diferente Porque ahora Pero dijimos de que para 2023 No íbamos a actualizar mejor Sí, no, con esto Sí, no se está rolando Siempre busco una cosa Es Choco Sí Y hasta posible Que haya mal eso Venga, amigo Andamos trabajando de abajo Venga, y me dice Ojalá, me dice Que en estos retos No me vayan a comer Comer el carne de esa vaca Porque yo vi que es feo eso Hasta pálido Y evoca Es cierto Si me viene a la mesa Contando con el de la vaca Salvalo, salvarlo Si esa es vera Pero es normal O sea No una gente Está tomando agua Vamos Como si Le está picando la sangre no tanto tal vez por la nariz a ver porque se viene como por la nariz viene el príncipe viene el príncipe la princesa, llegó la princesa hagámosle un paseo de honor un paseo de honor al princesa un príncipe yo he probado el gala del mono así es el botecito donde está el premio el botechile falto falto princesa, princesa 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 yo no sé hasta yo yo lo está probando porque mi cuerpo es tan diferente porque lo siento tan diferente